Hola, ¿qué tal? Aquí les tengo mis compras de CVS para esta semana. Fui a Stop and Shop el otro día, pero ahora con toda esta locura del virus, es muy difícil hacer cuponeo, es muy difícil obtener muchas ofertas. Lo único que sí hice fue la oferta de La Alegra. Está 9,99 y tenemos 4 dólares en un cupón digital y 4 dólares de coupons.com. Usted pagaría 1,99 y ahí por ahora le regresa 3 dólares. Esa es la única oferta que al menos yo pude hacer en Stop and Shop. So, para CVS esta semana, los 3MA están a 2 por 10 dólares. Hay un cupón que la cajita roja le va a dar de 3 dólares en dos productos. También recibí un cupón de 2,50 en 8 o más para 3MA. Y finalmente utilicé dos cupones de 1,50 que salieron el día de hoy. Terminé pagando 75 centavos por cada producto. Los Vaseline para hombres son parte de una oferta gasta 15, le damos 5. Estos están a 7,99, en dos se haría 15,98. Tenemos un cupón de la cajita roja de 2,25 en 10 o más para lociones y eso. También utilicé dos cupones de 2 dólares que salieron el día de hoy. Mi costo final fue de 9,73 y me regresaron 5 dólares. Los Colgates, olvidé completamente hacerlo de las pastas, pero me parece que las pastas también tienen una excelente oferta. Yo fui por los enjuagues bucales de Colgate. Estos están a 3,99 cada uno. Están produciendo un dólar en extra carbacks. En dos se haría 7,98. Utilicé un cupón de 1 en 6 o más para productos de enjuague bucal y eso. Utilicé dos cupones de 2 dólares que salieron el día de hoy. Pagué 2,98 y me regresaron 2 dólares. La promoción de Nexus le dice, gaste 20, le damos 10. Estos shampoos están a 15,99. Así que en dos se haría 31,98. Utilicé dos cupones de 5 dólares. Estos cupones salieron el día de hoy. También utilicé un cupón de 10 en 30 o más para Nexus. Así que pagué 11,98 y me regresaron 10 dólares. Los Speed Stick están a 2,99. La cajita roja me dio la semana pasada un cupón de 1 dólar. Pagué 1,99 y me regresaron 1,50. Parece que si usted tiene la aplicación de CVS le dan mejores ofertas. A mí no me ha funcionado esa aplicación. Así que no cuento con ello. Maybelline compré 2, le damos 7 dólares. Los productos menos caros son estos sombras de ojos. Están a 4,29. Entonces sería 8,58. Vamos a recibir todo el mundo o recibimos un cupón de 3 dólares de la cajita roja. Pagué 5,58 y me regresaron los 7 dólares. Cover Girl, compré 2, le damos 6 dólares. Estos están a 5,99. En dos sería 11,98. Menos 3 dólares que salieron febrero 23. Usted paga 5,98 y le regresan 6 dólares. Los productos de Oral-B, compré 2, le damos 3 dólares. Definitivamente yo ya necesitaba cepillos de dientes, así que me fui por ellos. Desafortunadamente no hay un cupón actualmente. Pagué 2,99 por cada uno. Suciaría 5,98 en los dos y me regresaron 3 dólares. Entonces, L'Oreal Paris es de producto que son toallitas desmaquillantes. Están a 5,49. CBS me envió un cupón a casa de 5 dólares en cualquier producto de L'Oreal. Ese cupón expiraba hoy, así que lo tenía que ocupar sí o sí. Terminé pagando 49 centavos. La leche no la tengo aquí porque la puse en la refri. Tenía un rain check o cheque lluvia que hizo que la leche saliera a 2,99. Normalmente está a más de 4 dólares en la tienda. Y me devolvieron un dólar por esta semana y un dólar por mi cheque lluvia. Así que pagué 99 centavos por la leche. Espero que todos estén saludables. Espero que se cuiden mucho. Y espero que estén recibiendo los extra care bags del Beauty Club. A mí me regresaron 12 dólares el día de hoy. Así que no se olviden de escanear su cajita cuando vayan a la tienda. Cuídense mucho. Que no cunda el pánico. Pero de todas maneras, cuídense. Hasta la próxima.